Yo que ya lo tuve todo y que no he tenido nada Te confieso que esa noche con tan solo una mirada Me dejaste ahí enredado con un beso y tu sabor me convenció Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena del sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu boca estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata al agua No hay comparación, yo bien te lo decía Que él es un perdedor, por eso sigue siendo mía No ha podido enamorarte aunque te ha hecho brujería Solo hay un ganador, ella es la lotería ¿Será que no se da cuenta que aún eres mía? ¿O será que se hace loco para disfrazar su perdida? Dile ese tigre que te explote panda, ya, ya está bueno Bro, your girl knows my name Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma, no Sin ti, sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma, no Sin ti, sin ti, sin ti ¡Bravo!